La terminación de la fase constructiva final de la casita infantil Sueños de Vilmas marcó el inicio de la jornada de inauguraciones. La instalación, ubicada en áreas del semi-internado José de la Luz y Caballero, cuenta hoy con mejores condiciones para atender a casi medio centenar de infantes, reflejo de la voluntad estatal y el empeño de hombres y mujeres del norteño municipio Tunero. Como parte de los aportes de la empresa de acopio, beneficio y torcido del tabaco en el territorio, se inauguró un centro de poliservicios informatizado con perspectivas de diversificación de ventas gastronómicas y otras prestaciones. De gran impacto resultó la reapertura del hogar materno municipal, que luego de 10 años sin activo vuelve a integrar la red asistencial y se prestigia con el nombre de un destacado galeno chaparrero. Para mí es un honor que el hogar materno que han vuelto a recuperar, donde mi papá trabajó tantos años y como usted mismo dice, entregó su vida, parte de su vida, y su sueño era este aquí, ayudar a las mujeres. Es un orgullo que lleve su nombre. Las mujeres no nos gusta ingresar al hogar materno por todas las cosas que trae, pero si uno como mujer supiera qué es lo mejor y que está salvando y reduciendo todos los riesgos para que su bebé nazca bien y para que uno mismo también tenga la satisfacción de llegar al final del parto y tener un producto de la concepción lo mejor posible. Desde la administración emanan muestras de emoción y compromiso. Me siento con una alegría muy intensa porque hace 10 años que esto lo había encerrado y yo hacía 30 que estaba trabajando en esta unidad y me siento tan contenta porque esto volvió una obra de la revolución que vuelva a renacer y con mucha fuerza el personal de salud. Y de parte de los campesinos es una cooperación que eso viene de año y nos sentimos muy felices las embarazadas y me dicen Jaime volvemos para nuestro hogar materno porque allí nos alimentan, comemos, nos dan una atención de salud muy buena. Un moderno mobiliario y equipos electrodomésticos, entre otros recursos, se unen al espíritu altruista de quienes en Jesús Menéndez apuestan por el avance de la obra revolucionaria en función del bienestar colectivo. Desde Jesús Menéndez, Alexander Serrano Arias, LTV Noticias. Gracias. Gracias.